Unís a la reunión, no entiendo el mensaje de eso. Bueno, vamos a ver, ya se está grabando. Vamos a la página con los símbolos. En la página con los símbolos, vamos y cogemos un símbolo cualquiera. Me he ido a Malabares, así que estoy yo. Perdón. Vamos a la página con los símbolos. Y vamos a coger un jugador en ataque. Un sistema reducido, no, perdón. Un jugador en ataque, que tenemos tanto jugador en ataque como en defensa. Vamos a coger un jugador en ataque. Y venimos aquí. Tú lo que hacías era lo siguiente, lo pegabas aquí, ¿no? Sí. Y dices que no te dejaba escribir encima, ¿no? Claro, o sea, dibujo el campo de juego y encima no me deja poner los muñequitos. O sea, tú vamos a un campo de juego. Es que quiero ponerte en la situación para que la veas que se puede hacer, pero que no es lo apropiado, porque es que lo apropiado hacerlo de otra forma. Vamos a poner esta pista. Hacerlo en los postes. No, no. Vamos a ver, yo lo que quiero es que lo hagáis en los postes directamente. Pero si por otra circunstancia queréis hacer, aquí dibujo también se puede. Tú aquí pega una imagen, imagina, que es como si estuvieras importando una imagen aquí. Pero aquí solamente te permite el que tenga esa imagen. Pero tú quieres poner, por ejemplo, los jugadores, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace. El error que a ti te ha ocurrido es que cuando viene aquí a por los jugadores, ¿no? Vas a coger un jugador, lo copias, viene aquí, lo va a pegar y no te deja. Hace una cosa muy rara, ¿no? Eso, que se te va. Vale, pues yo le voy a dar a deshacer. Y lo que voy a hacer es, esto lo voy a borrar de novio y te voy a decir cómo se hace. Primero, si tú quisieras poner aquí una foto de alguna imagen, sí la puedes poner. Pero cuando quieres dibujar dentro de este documento de texto, tienes que hacer otra opción. Esa opción es la siguiente. Vamos a insertar y vamos a insertar, insertar. Aquí te pone imagen. Sería para subir una imagen. Pero tú lo que quieres es dibujar. Tú lo que quieres es poner una pista y encima un dibujo. Lo que hemos hecho antes sería subir una imagen que se puede subir de diferentes formas como hemos hecho. Pero tú lo que quieres es dibujar. Dibujar sería un nuevo dibujo. Poner ahí una imagen en la que tú puedas dibujar sobre ella. Entonces te sale como un panel de dibujo. Si nosotros vamos al documento, a donde tenemos los símbolos, vamos a las pistas, cogemos nuestra pista, cogemos nuestra pista, copiar imagen, venimos aquí al dibujo, la pegamos, luego volvemos aquí al material. Cogemos un jugador en ataque, copiar imagen, ahora vemos cómo sí se pega. ¿De acuerdo? Entonces ya lo colocamos, lo rotamos. Pero eso es mucho coñazo. No, no es ninguno. Pero no quiero que lo hagáis aquí. Si es que yo lo que te quiero decir es que no lo hagáis aquí. Es una forma diferente. Lo estás haciendo exactamente igual. Y espera un momento. Ahora voy a por un jugador en defensa. Perdón, un jugador en defensa que están aquí más abajo. Y vengan aquí y se puede pegar. ¿Vale? Entonces, aquí puedes escribir texto, hacer dibujos, etc. Pero, ¿qué es lo único que voy a hacer? Le vas a guardar y ya se te queda puesto donde tú lo querías tener. Pero pierde un poco de calidad. Ya se queda como una imagen, pero sí se puede realizar. Claro que se puede realizar. Y de calidad no está tan bien. Fíjate que se ve un poco borroso. Sin embargo, lo suyo es hacerlo en un documento de estos, normal y corriente de 30x30 o lo que sea, en el que tú coges... En el que tú coges... Vamos a ver... En el que tú coges... Bueno, es que esto parece que me lo has puesto rosa. No pasa nada. En el que tú coges una imagen de esta. Vamos a ver... Voy a cogerlo este entero. En el que tú coges una imagen de esta y luego lo único que tienes que hacer es... De diferente manera lo puedes sacar como JPG o ponerlo. Hay muchas formas. Si intentas, por ejemplo, esto de copiarlo y pegarlo, creo que no va. No lo he probado así. No va. ¿Has visto? Así no va. Tendrías que descargártelo como... Tendrías que descargártelo como imagen. Entonces tú pones la imagen que quieras en tu cuadro o también puedes hacer el típico pantallazo. El típico pantallazo en el que tú recortas esto. ¿Vale? En el que tú lo recortas, lo copias, copias y luego lo pegas. Y esto es lo más rápido que hay. Entonces tú tendrías tu dibujito hecho y sale con más calidad. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo. Muchas gracias. Esas son las dos opciones. Pero lo mejor es que utilicéis directamente para los dibujos el PowerPoint porque el PowerPoint es más potente que el pequeño programilla que tiene de dibujo el documento de Google Docs para hacer documentos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues ahí tiene el documento 7S que le he hecho eso y esto y te cierro a ti. Tengo más preguntas y es que me dicen que Andrés yo no puedo editar el documento de juego motor. ¿Me pide permiso? ¿Me pide permiso? No sé. Eso es una cosa que creo que ya vimos en su momento, Ricardo. Y es el tema de la, no sé, tú vas a un documento, te voy a explicar cuál es la razón y lo que tienes que darte cuenta que si te pide permiso es porque aquí en esta zona de la derecha, aquí en esta zona de la derecha, tú no te has identificado con GoUGR. ¿Lo ves Ricardo? Tienes que estar identificado con GoUGR para poder entrar. Ese es el problema. Entonces tú, si no estás identificado, tendrás que cerrar sesión e identificarte con tu email de GoUGR. Eso es lo que ocurre. Otro. Ese es el problema. Estudiste escribiendo la última vez, este viernes a las cuatro y media de la tarde, que estuviste escribiendo tu entrenamiento de paso. Sí. Y anteriormente estuviste escribiendo en el documento, en documentos consultados, el miércoles a las once menos cuarto. Entonces, no sé qué es lo que ocurre, si es que has cambiado de navegador o no. No, no, no. Tal cual igual. Es que además abro el documento y arriba me pone solicitar permiso para editar. Espérate, aquí pueden ser, a lo mejor, ¿de qué documento me estás hablando? Del que pusiste en la página para hacer... Vale, vale. Si yo me pongo en la página, el que pongo en la página, tú no puedes editarlo. Tú lo que tienes que hacer es copiar el contenido. Sí, claro. Lo copié en la fila. Mira, me voy al documento 7. Este documento 7 es tuyo. ¿Vale, Ricardo? ¿Vale? Entonces, si yo voy a la página web, si yo voy a la página web, donde tengo los diferentes documentos, yo vengo aquí, este documento, este documento, vale, vamos a ver. Este era el de JM1. Tú puedes abrir el documento igual que yo dándole aquí a la derecha, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Pero tú no tienes permiso para editar esto. Tú solamente tienes permiso para copiarlo. ¿Entiendes? Esto tú no lo puedes editar. Esto ahora mismo es una página web que está publicada. No es un documento de trabajo. Entonces, tú, que lo comenté el otro día en clase, tú lo que tienes que hacer es copiarlo. Y cuando vas al documento... Este era el documento tuyo, el documento 7. Yo vengo aquí. Lo voy a poner para que lo veas. Se queda pegado. O sea, tú estás intentando editar un documento que está publicado y que no permite edición. ¿Vale? Vale, vale. Pensaba que se podía editar el mismo, que no te importa. No, editar directamente no, porque tú date en cuenta que es lo que ocurriría. Que cada uno de vosotros se pondría a editar, que lo podemos hacer un día probando otra cosa, pero cada uno se pondría a editar y uno se lo borrarían a otro y cosas de estas. ¿Vale? Ha quedado claro, ¿no, Ricardo? Sí, sí. Vale. ¿Alguna pregunta más había? María Cabeza me pregunta que si he subido el enlace para resolver el curvo motor 1. y puse en la web, creo que aquí, bueno, y el mensaje que os mandé, que mi idea es subirlo... Por cierto, os pido perdón el otro día por haberos mandado el sábado este mensaje. Es que hay una cuestión y es que pensé que si yo hoy mismo lunes os decía que para mañana iba a tener que subir a una hora determinada el juego, pues no quería que hubiese problemas a la hora de realizarlo. Entonces tenéis que hacer un formulario, que lo estoy señalando aquí ahora, para reservar vuestro juego y que no os lo pisen, ¿no? Entonces, este juego es para que lo subáis el martes a las 6 de la tarde y tendréis que poner... Bueno, pues pondré un enlace web, ¿de acuerdo? Y seguirá por las características que os he dicho, que tenéis que poner varios enlaces, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tres referencias, como os pongo aquí. Formulario a reservar tal. Habrá que poner datos similares a juego motor tradicional y algunas cosas más, pero eso dentro de todo el documento. Pero aquí en el formulario, nombre del juego motor, objetivo motor, descripción, y tres referencias a vídeos relacionados con juegos o submecanismos. Y, claro, eso lo digo para que lo vayáis concretando para este martes, para que, como si uno pisa el juego de otro no puede, pues para que no haya juegos similares. ¿De acuerdo? José Miguel me pregunta que, respecto a la entrega del juego motor tradicional, mejorado de uno, ¿qué quiere decir con indicarme fecha inicial y final? Una de las razones por las que también os escribí este mensaje es que quiero que os pongáis de acuerdo, a ver, para que no haya ningún problema, a mí me da igual que sea durante esa semana y decir 18 de mayo, último día. Pero es que a lo mejor si te digo 18 de mayo, último día, cada uno puede organizarse como quiera. Pero si digo 18 y me decís, es que 18 tenemos examen de fisiología, o examen de lo que sea, y la gente se estresa, pues yo lo que quiero es que vosotros me digáis, pues me parecen bien estas fechas, o de tal a tal fecha, en vez de que sea el 18, el 17 o el 15. Y ya está. Tania, no entiendo tu pregunta. ¿Que haya un plazo de día, no solo un día? No, eso no lo entiendo. Por favor, ¿puedes abrir el micro, Tania? Sí, sí, yo he respondido a Comino, que pensaba que tú te referías que para que fuese, como es lo que has dicho, un plazo de una semana para entregar las cosas. Claro, si yo lo que quiero es justamente eso, que me digáis, pues en esa semana, pues para que no os coincida con algo, porque luego sé que al final si tenéis que entregarlo el mismo día, os estresáis, entonces yo lo que quiero es que vosotros me digáis la fecha, que yo no sé vuestras fechas de exámenes o de entrega de trabajo, para que no haya problema y que os venga bien. Andrés, pero lo del formulario hecho que has dicho del juego Moto1, ¿lo hacemos nosotros? No, no me he dicho eso, que lo mandaré mañana. Ah, vale. Que lo mandaré mañana y que tenéis que pensar que tenéis que incluir estos datos. O sea que yo lo que quería era teneros sobre aviso para que de pronto os llegara el formulario y dijera ahí, pues que yo no tengo preparados tres vídeos con referencia, o sea, tres enlaces a vídeos relacionados con mi juego Moto1. Entonces no lo puedes poner o lo voy a desechar. Y era justamente por eso. ¿De acuerdo? Mi pregunta, Vicente Tapia, si podría comentar algo sobre el corrido del pasado. O sea, el tema de la fecha, que no ha quedado claro. Vicente, creo que ya ahora he comentado esto de la fecha y ya ha quedado claro. O sea, para que le distribuya ahí lo mejor posible. Quizás lo que sí quería comentaros con respecto a esto es que quiero que utilicéis el documento. No sé qué nombre le puse para lo de los malabares ahora mismo, pero para la entrega del vídeo de malabares. En el documento 5, vale, perfecto, en el documento 5. Lo que quería comentaros es que en el... Lo primero, si tenéis cualquier duda de malabares, hay varios compañeros vosotros, hay varios compañeros vuestros que primero me han estado mandando diferentes mensajes, que por cierto, si está por ahí Alberto, ya tengo casi acabada la progresión de la caja para ponerla. Hay dos o tres, algunos que me han mandado, algunos compañeros vuestros, que además de utilizar, que os lo recomiendo cuando tengáis que hacer preguntas concretas, el utilizar lo de los comentarios en el documento de texto o en cualquiera de los documentos para que los conteste, hay algunos que me han mandado directamente vídeos de Instagram. Me parece bien, pero igualmente lo que podéis hacer es... Tenéis una duda de cómo sale malabares o lo que sea. Hacéis un pequeño vídeo, lo subí a vuestra cuenta de Google Drive y me mandáis el enlace. ¿De acuerdo? O sea, eso sería para mandar un enlace de Google Drive, sería ponerte aquí, le das a compartir y te sale un enlace aquí. Pues lo que tienes que poner es... No, solo pueden acceder usuarios específicos. Entonces, le doy y se vería eso. ¿De acuerdo? En ese documento. ¿Vale? Este lo tengo público en la web para que se vea. Entonces me mandáis... Andrés, mira, es que me sale esto mal tal y cual. Me podrías decir qué es lo que hago mal o lo que sea. Y entonces subís vuestro vídeo a Google Drive, me mandáis el enlace y yo lo miro. Y os corrijo. Siguiente tema. Vicente, ¿te ha quedado claro lo de la fecha y eso? ¿Quieres que comente algo más? Puedes abrir el micro, Vicente. Bueno, no tendré nada. Todo claro, todo claro. Ah, dime, dime. ¿Eh? Ha quedado claro, ¿no? Vale. Emilio García dice que ahí en la página web pone que el juego moderno tradicional se entrega en 9 por 120. Eso hay que cambiarlo. Sí, el entregarlo en 9 por 120 porque algunos de vosotros quizás no han tenido suficiente espacio para poner algunos dibujos y así podemos poner más dibujos. Pero no solamente eso, eso ahora lo voy a aplicar más tarde. No solamente quiero que sea con 120, sino que si alguno quiere poner muchos más dibujos o lo que sea, lo puede poner en... No solamente en una diapositiva, sino en dos. Bueno, María Cabeza me dice, bueno, Juanma me dice, ahora después vuelvo a lo del 90 por 120. De todas formas, Emilio, si no te queda claro cuando lo explique, me lo dices. Porque lo que quería hacer hoy era comentaros el final un poco de la propuesta del juego motor 1 e irme sobre todo a cómo trabajar dentro del PowerPoint. ¿De acuerdo? Dentro de los diferentes PowerPoint y este de 30 por 30, de 90 por 120, porque ahí habéis tenido algunos problemas. María Cabeza, pero lo que... Sí, María Cabeza, la corrección la tendréis mañana y de hecho una de las cosas que iba a enseñar ahora era para que lo sepáis cuáles son los diferentes criterios en la corrección. La corrección ya está hecha, pero lo voy a entregar mañana después de la teoría. Manuel Delgado, ¿no se podría ampliar el plazo para la evaluación de Malabares? Esa fecha yo creo que está más o menos bien. Ahora mismo no... Es que es para que no se junte con lo siguiente. Entrega de Malabares, 8 a 14 de mayo. El 14 de mayo es que yo pienso que está bien. Si os lo junto con otra cosa va a ser un poco complicado, pero poner a vosotros de acuerdo y ver que la fecha tope para la entrega de todas las cosas va a ser el 27. Cuanto antes vayáis distribuyendo en el tiempo durante el mes de mayo y casi todos tienen ya hechos los malabares, pues es mucho mejor. ¿De acuerdo, Manuel? José Miguel, el rebote encima de la mesa y rebote en pared no tiene formulario. Aún así lo podemos hacer. Sí, hacerlo. No hay problema con que hagáis eso. Eso lo metéis luego dentro de la floritura y eso, ¿de acuerdo? Sí, dime, ¿quién eres? Andrés, Miguel Ángel, ya que ha salido el tema de malabares, tiene una duda, vi que, bueno, hay que entregar como en vídeo, ¿no? Los malabares que hicimos, salvo en BOSU, pues todos los demás y los que hayamos hecho de progresiones, las progresiones finales. Yo la duda que tengo es, ¿cómo lo hacemos? O sea, no grabamos todos los vídeos, lo unimos en un único vídeo, en el que salgamos haciendo 30 recepciones en cada uno. Mira, mira, aquí creo que lo explico, la evaluación de malabares, como ya hemos dicho, el examen será igual, no se grabará en la facultad, sino en vuestra casa, el vídeo se subirá a vuestra carpeta Drive. También hay que enviar un formulario indicando el enlace del vídeo o vídeos, compartiéndolo máximo tres vídeos. O sea, que utilicéis como máximo tres vídeos. Vamos a suponer que por lo que sea, o se os corta o lo que sea, yo lo que quiero que lo grabéis como máximo en tres vídeos. Lo ideal que sea solo en uno, porque así lo suben, me manda un solo enlace, no necesitas poner tres. Y luego, si eso todavía os tengo que poner, bueno, pero que sería copiar la primera parte del enlace, porque quitaré lo del BOSU para la evaluación final. Y ya os pondré el nombre de las diferentes progresiones, por si las habéis hecho, y luego ya que pongáis las florecturas, os lo pondré en orden cuando me digáis las fechas ya para hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, más preguntas. ¿Cuánto suma cada variante? Esto ya es, vamos a ver, si la cuestión no es que sume cada variante. Yo lo que quiero es que aprenda mucho más. Cuando ya empieza a hacer toda la, vamos a suponer que ha hecho la evaluación inicial bien, ha hecho la evaluación final bien, y además tiene diferentes variantes hechas, pues entonces eso ya va subando para que tenga la máxima nota. Siempre que haya hecho eso, también el seguimiento y eso. ¿De acuerdo, Jesús? Otro Jesús me dice, si está... María, perdón. María me dice que las clases son para arreglar las dudas, digo yo. No lo entiendo eso, María. ¿Me puedes concretar? No, no, perdón. Iba contestándole a Jesús. Ah, vale, vale. Otro me dice que si está diciendo que tiene que hablar de... Si está diciendo que tiene que hablar del juego motor, pues es que no escucha. Bueno, estáis ahí hablando, no sé. Creo que se anima a atender a la duda al final. Nos tiramos media hora. Vale, pues ya está. Pues vamos a hacer eso, Jesús, que yo también lo que quiero hacer es esto. Y son dos o tres cosas que hay muy concretas. Después sigo con las preguntas. Vamos a ver dos o tres cosas muy concretas. Lo primero, para que os quede claro, el otro día estuvimos hablando... El otro día estuvimos hablando de las diferentes... De todo lo que quería que pusieseis en el documento, por ejemplo, del juego motor 1. Y luego también estuvimos viendo lo del juego motor... Lo del juego motor... Perdón, lo del juego motor 1. Bien, en el juego motor 1 creo que está todo claro, pero he visto que hay una de las dudas que soléis tener habitualmente, que es la de cómo hacer el índice en el documento. El cómo hacer el índice en el documento no es nada difícil, pero por si acaso tenéis algún tipo de problema o lo que sea, he preparado un documento... He preparado... Ahora mismo os lo enseño... Vamos a ver... Bien, he preparado este vídeo en el que... He preparado este vídeo en el que tenéis el vídeo de cómo hacerlo. Luego pondré el enlace también en... Este enlace, luego lo pondré también en la página web, pero ahora mismo os lo mando... Os lo mando... Os lo mando esto... Os lo mando el enlace para el chat, por si lo queréis tener, el cómo hacer el índice. Y básicamente lo teníamos ya todo más o menos claro, pero había varias cuestiones que yo quería concretar, sobre todo, en relación con el juego motor 1 y el juego motor tradicional, pero dentro del documento del poste. Vamos a ver... Dentro del documento del poste tenemos varias cosas. Una, esta vez quiero que la entreguéis en el documento del 90x120 y además, como sabéis, ya hemos hablado que habría que hacerlo... Perdón, me he equivocado, que estaba sacando una cosa que no era el mío. Además, quería que lo hiciéramos en el documento también de 30x30, ¿vale? Entonces, hay algo que quiero que veáis de cómo hacerlo de una forma muy sencilla. Y es que lo primero es que para la entrega y para que no haya ningún tipo de problema, quiero que hagáis esto. Lo siguiente, ordenéis y aquí ponéis, por ejemplo, juego motor... Mejorado. Y entonces, aquí ponéis todas las transparencias que queráis utilizar de 30x30, todas las transparencias que queráis utilizar de 30x30, las vais poniendo ahí, ¿de acuerdo? Para el juego motor tradicional. Y luego, igualmente, para el juego motor 1, lo mismo. Duplicamos la diapositiva, la ponemos más abajo. Ahí podéis meter todas las diapositivas que queráis dándole este botón. Entonces, luego aquí ponéis juego motor 1. Juego motor 1. Entonces, ya sé yo, como el primer juego que quiero que entreguéis va a ser el juego motor tradicional, pues quiero que entreguéis el juego motor tradicional y lo pongáis aquí en 30x30. Y luego ya, cuando se haya acabado, pues cogéis las diapositivas que estén relacionadas con él. Cuando ya lo hayáis entregado, después os diré cuándo tenéis que hacerlo y pasáis la del juego motor 1, todas las diapositivas del juego motor 1, aquí arriba. Y entonces, luego aparecerá el juego motor 1, aquí arriba. Si estáis con el juego motor tradicional, pues lo ponéis en el caliente, la seleccionáis y la subís. ¿Vale? Eso tanto en este documento como en el documento de 90x90. En el documento de 90x90 yo quiero que hagáis lo mismo. Perdón, de 90x120. Que pongáis lo mismo. Pero, hombre, ¿en el de 90x120 también te tenemos que poner el tradicional? Es. Vamos a ver. Es verdad, me da igual. Era, vamos a ver, os doy la opción, me da igual lo que queráis, pero os doy la opción de que lo pongáis en este, en el de 120. Me da igual, pero yo creo que va a quedar mejor en el de 120 y no es ningún problema pasarlo. Que ahora mismo, María, si quieres lo pasamos para que lo veas. De acuerdo, ¿cómo pasarlo del de 90x90 a 120, te parece? Sí, yo el único problema que tengo es el que te pregunté el otro día por el correo y es que me ha dejado copiar como tú me dijiste. María, perfecto, pero luego, por ejemplo, la diapositiva que tenía con un color, que son las de la representación del juego, no me dejaba pasar el color, solo me pasaba lo muy bien. María, ahora mismo, en un momentillo voy a ponerme a hacer esas cosas y me interrumpes cuando quieras que veamos lo del color. Pero es que vamos a hacer los dibujos esos para que vosotros lo veáis, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, bien, entonces, mira, tenemos lo de 90x120 y quiero que hagáis lo mismo para el juego tradicional aquí y lo ponéis con letras grandes que se vean. Anda, esos son grandes, esos son pequeñísimas. Vale, pues ahí lo ponéis, juego motor tradicional, perfecto. En juego motor tradicional, mejorado. Y lo mismo, y lo mismo para el otro. Si voy a utilizar una, que es que os voy a dar la opción de no solamente hacer un póster de 90x120, sino hacerlo un póster con dos diapositivas de 90x120. O sea que eso es, para que tengáis esa opción, como si alguien quiera hacerlo con tres. En principio me parece bien. Y os voy a dar hasta una idea de cómo va. Juego motor tradicional, mejorado. Entonces aquí sería juego motor uno. ¿De acuerdo? Andrés, es una cosilla. En mi 90x90, cuando añado una diapositiva, ¿no me salen los cuadritos? No pasa nada, lo de los cuadritos es para que sea una orientación, pero no hace falta que se pongan. Es que los cuadritos no aparecen porque los puse como fondo. Entonces no hace falta que salgan los cuadritos. Yo, de hecho, los cuadritos solamente los puse de guía. No es necesario que estén. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero no es que me pongáis... ¿Te ha quedado claro? A mí sí. Vale, vale. Entonces no quiero que pongáis aquí el este. En esta diapositiva solamente el título. Después es cuando quiero que lo pongáis. Entonces si tenéis, por ejemplo, un juego, yo voy a copiar de lo que tenía aquí escrito, que no es un juego, sino que son... No. En el de... En el de... 90x90. El de 90x90. Yo tenía aquí diferentes cosas, pero bueno, esto vamos a suponer que fuese el juego. Lo copio. Lo copio. Y... Lo pego aquí. Andrés, una cosa. Sí. Soy Tania. A ver, es que no me queda clara una cosa. Para el juego motor tradicional, nosotros teníamos en el principio hechos los de 30x30 y los de 90x90. Sí. Pero has dicho que puede ser opcional si alguien puede hacerlo también sinquiera lo de 90x120. Sí. Por si queríamos meter más cosas, ¿no? Exacto. Pero si, por ejemplo, yo la información, o sea, que lo tenemos que hacer todo, o sea, porque yo, yo sé, yo en lo de 90x90 como que lo tengo todo, que no sé qué más. Lo tienes cuadrado, ¿no? Sí, sí, por eso, que no... Vale. Pues, si lo tienes cuadrado no pasa nada, pero yo ahora mismo os voy a dar algunas indicaciones más para que lo tengáis claro y, bueno, era por eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si te parece bien, pues lo dejas en 90x90. Que quieres ponerle algunas cosas más, no es que sea ni obligatorio ni nada, si yo, porque a lo mejor por espacio, por el conocimiento de resultados que te doy, por las indicaciones que ahora te voy a dar, pues a lo mejor dices, oye, pues yo si lo mejoro esto un poco, le pongo la letra más grande, no sé, pues ya es que no me cabe bien en 90x90, quiero ponerlo a 120. Incluso también porque yo el que lo hagáis en 30x30 es para que no ocurra, como me ha ocurrido en el caso de algunos, que a lo mejor en un póster de 90x90, una parte es esto así, que me ponen un loco que con tres logos ya ha ocupado todo. Eso es lo que yo no quiero que hagáis, por eso era por lo que estaba distribuido. Bueno, entonces la idea es la siguiente, que tengáis esto. Pero uno de los errores que es que ahora os voy a poner los criterios de evaluación para que lo vayan pensando y cómo tenéis vuestro juego y lo valoréis antes de tener las notas. Y quiero que veáis cómo, por ejemplo, hacer dibujos, porque el problema más grave es que muchos de vosotros no habéis hecho ningún dibujo. Está claro que sí os digo que es fundamental tener un ratón para poder hacer los dibujos y bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo cojo media pista de baloncesto, media pista de baloncesto, me la llevo, por ejemplo, a 30x30 y adentro del juego tradicional mejorar, ¿vale? Lo pongo aquí y le pongo, por ejemplo, un jugador, ¿vale? Hasta ahí hay algunos que los errores que habéis tenido, por ejemplo, es que cuando estáis poniendo los jugadores... Cuando estáis poniendo los jugadores, bueno, aquí pongo diferentes jugadores, que todos están en posición de ataque y una de las cosas interesantes que quiero que veáis es el poder poner, cuando pongáis jugadores, ponerlos, no solamente si son dos equipos, vamos a suponer, vamos a suponer que son dos equipos, pues ponerlos, además de con diferentes colores, pues con diferentes formas, los atacantes son circulitos y la defensa ponerlos en cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces ponemos, los voy a poner en cuadrados y si ahí puede ser unos con un color claro y otros con un color oscuro. Vamos a poner en cuadrados, vamos a poner en cuadrados, entonces los ponemos aquí y los ponemos aquí, ¿de acuerdo? Unos están en ataque y unos están en defensa. Vamos a suponer esto, bien. Hasta ahí más o menos hay muchos que habéis puesto cosas que el juego es la posición inicial y la idea que yo os dije desde el principio es que teníais que poner diferentes secuencias de dibujo. Entonces, ¿cómo se hacen las diferentes secuencias de dibujo? Pues es lo que vamos a ver ahora mismo hasta ahora, es solamente copiar y pegar. Pero yo lo que quiero es a lo mejor mostrar cómo un jugador va corriendo y se va corriendo. Entonces voy a dibujo, voy a la de dibujo y muestro, por ejemplo, pues una curva. Entonces yo cojo y hago así. Y ya tengo, por ejemplo, una curva que no se ve casi, pues entonces tendré que ponerle un grosor más grande. La pongo de 0.8 y para saber la dirección le pongo una flecha. Entonces vemos cómo este ha hecho ese recorrullo. Si nos vamos a la simbología, vemos, bueno, hay una cosa, se me ha puesto un poco clara, prefiero que sea más oscura, le cambio el color y lo pongo negro. Hay una, bueno, hay unas cuestiones que cuando vamos a la simbología, quiero que veáis que en la simbología queda claramente descrito que eso, cuando hago un movimiento así, un desplazamiento sin balón en línea recta, desplazamiento sin balón en curva, desplazamiento con balón botando, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenéis diferentes tipos, un pase es esto, opciones de pase, tenéis puesto una cosa muy básica, un espacio que van a ocupar después, cosas muy, muy básicas. Es que son unos 12 elementos o algo así, esto es un lanzamiento. Entonces si, por ejemplo, vamos a suponer que uno de estos tuviese un balón y se lo va a pasar al compañero, pues entonces vamos a por un balón. A ver si hay algún balón así muy chulo, pues nos parece que tenemos los balones que hay aquí. A ver si hay medio baloncesto. Ya tengo puesto balón de baloncesto. Vale. Da igual, podría ser que se están pasando un fripi. André. Sí, dime. Hay que cambiar obligatoriamente el juego tradicional para entregártelo. No, he dicho que no. Vamos, cambiar lo que, no sé a qué te refieres, que si quieres mejorarlo, no es obligatorio. O modificar algo. ¿Cómo? Dime, dime. O modificar algo. Eso ya depende. Eso ahora... Porque hay que entregarlo. En el blog pone que luego hay que entregarlo. En Prado, pero ya se supone que está entregado de la última vez. Claro, claro. Eso está, sí, pero digo, está entregado. Pero si tú ahora, por eso he puesto juegos motor tradicionales mejorados. Ahora yo te doy el conocimiento de resultados. Y entonces tú ves si te merece la pena, si quieres o no quieres mejorarlo. Eso es una cuestión... Pero ahora voy a acabar con esto del balón, ¿vale? Si, por ejemplo, este tiene este balón y se lo pasa, y se lo pasa a... Quiere pasárselo a un compañero, pues entonces es lo que tiene que mostrar, se lo va a pasar a este. Vamos a ver, mostró así. Lo giramos. Entonces lo que tendré que ponerle es una flechita de pase. Entonces, cojo aquí la flecha y le pongo una flecha que va desde aquí hasta aquí. Hemos visto que el 8 iba bien y con color negro. Y el pase como era, con una línea discontinua. Pero además también tiene posibilidades de pase, vamos a ver, suponer, vamos a suponer con este. Entonces, lo que tenemos que hacer es una línea dibujando, una flecha, una posibilidad de pase que podría ser con este. Perdón, eso no, sería este. Y eso sería posibilidad de pase. Si nosotros queremos seguir avanzando, cogemos este dibujo, cogemos control C, control V, borro antes esto. Corro antes esto y entonces borro esta línea que significaría que este jugador ya está aquí. Y, por ejemplo, borro esta línea y ya tendría que este jugador, por ejemplo, el balón ya lo tiene aquí. Entonces, estaríamos con una secuencia de juego y aquí ya dibujaríamos otros movimientos. Uno de los fundamentales es que pongáis movimientos, no que pongáis esto, por ejemplo, que me ha ocurrido en diferentes ocasiones, corrigiendo. Y es que viene aquí y lo que ves es esto. Vamos a ver. Lo que ves es esto que tienes aquí. Tienes a lo mejor un dibujo con esta posición inicial. Y el siguiente te pone esto. Y tú tienes que empezar a averiguar cuál se ha movido o no se ha movido. Las flechas son indicativas del movimiento y es la simbología específica que nos ayuda a saber cómo se está moviendo en el espacio muy rápidamente. Lo digo para que lo utilicéis de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, ya que estamos en este juego, que la simbología vale para todos los dibujos, os voy a enseñar, por ejemplo, los criterios que hemos utilizado para evaluar el juego. Dice, tenemos una escala, diferentes criterios en cuanto al formato, en cuanto a, por ejemplo, los objetivos. Si están bien, si están mal los objetivos y lo utilizamos en este rango. Luego, por ejemplo, aquí, en los gráficos, pues si tiene cuatro más secuencias gráficas con simbología de movimiento. Quiero que veáis que esto no tendría simbología de movimiento. No hay movimiento. Sería como una posición inicial. Y luego lo que decía, es para que lo veáis un poco, los diferentes criterios. Y luego, aunque haya hecho todas algunas partes bien, si hay algunas que las tienes mal totalmente o en los gráficos, está dentro de la puntuación mal o regular, o sea que tiene un solo gráfico con simbología de movimiento, o no tiene gráfico, o si tiene gráfico es sin simbología de movimiento, toda la parte del póster estaría mal. Es para que lo sepáis, porque es que tenéis ahora la opción de mejorarlo, es para que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo pasaríamos este dibujo al otro lado? Pues de una forma muy sencilla. Aquí hay algunos que lo que hacen es descargarse la imagen. Lo único que hay que hacer es seleccionar esta parte, seleccionarla, copiamos y nos dirigimos al otro lado. Vamos aquí, yo lo voy a poner ahí debajo, pegar. Entonces, aquí yo tendría una secuencia, por ejemplo, y la siguiente secuencia, pues la tengo aquí. No creo que hacer cinco secuencias del juego podamos tardar muchísimo tiempo, ¿vale? Y luego, hay algunos que me copian esta estructura. Sí, sí. ¿El Word es de criterio de bala? ¿Dónde está? No está puesto. Solamente os lo estoy enseñando ahora, pero os lo pondré después para que lo tengáis junto con la evaluación. ¿Vale? Eso lo tuviera a los drive de cada uno. No, no, a los drive de cada uno no. Pondré los criterios de evaluación, los pondré probablemente en la página web para que los tengáis. Y el este, ¿cómo se llama? Y la evaluación la pondré, igual que tenéis puesto lo de los formularios, con el código y la evaluación al lado. ¿De acuerdo? Bueno. Si te quedas a la teórica, creo que en la transparencia tengo un pequeño ejemplo, pero vaya, como lo vais a ver mañana, no os preocupéis. Y sobre todo no os preocupéis porque es que os dejo la opción de que ahora lo mejoreis y lo pongáis bien. ¿De acuerdo? Andrés. Sí, dime. Entonces, los gráficos tienen que estar hechos, o sea, que tienen que ser, digamos, editables ahí, ¿no? Hombre, lo ideal es que sean editables aquí. No pasa nada porque no sean editables aquí, pero si los pones editables aquí... Es que a mí me pasó que cuando al principio mandaste lo de algo tradicional, como estaba haciendo lo del documento consultado y es para poner también ahí los gráficos y tal, pues lo hice que digamos, copiándolo de lo de la simbología, pero primero en un Word normal. Después lo que puedo hacer es un pantallazo recorte y ya lo puse luego lo de la página, pero como dijiste que va a editarlo, que entonces tengo que hacerlo ahí. No, 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 no es necesario, no es necesario, no es necesario porque lo tiene hecho en el Word. No, porque la simbología y eso se ve que el contra que escupida de la página es que es la misma. Ya, ya, no. Pero no, 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 no. Tania, no te preocupes que eso no es ningún problema. Yo lo que te digo es que esta forma de hacerlo es mucho mejor porque sí, por cualquier circunstancia. No, no, no te preocupes, sí, por cualquier circunstancia tú dices, pues es que yo hay algo que me gustaría porque esto estuviese mejor o lo que sea. Pues entonces, no sé, tienes aquí y tienes la posibilidad de moverlo, ¿sabes? Porque estás equivocada en una cosa, lo que sea, era solamente eso. Y luego quería, bueno, igualmente que están esos criterios, también os voy a mostrar los criterios del documento de texto, que básicamente pues es una cosa similar porque el formato, los elementos organizativos, la descripción y organización, las referencias. O sea, ya hemos visto cómo hacer las referencias y eso y también lo del antiplagio porque hay algunos que nada. Y luego lo del seguimiento, que hay algunos que directamente no lo han hecho en Drive, sino en PowerPoint y luego lo han subido y eso no era, no había opción en eso. Es que hay algunos que lo han entregado sin tener todavía la carpeta en Drive. Igualmente aquí algunos criterios en relación con el, en relación pues con qué parte si la tienes totalmente mal hace que tengas totalmente mal esta parte, ¿de acuerdo? Y quería mostraros dos cosas, a ver que no se me olvide. Una es un ejemplo, un ejemplo, vamos a ver, yo no soy una persona que tenga como que sea un super diseñador y este es el ejemplo que a mí se me ocurrió con Eros, pero hay, por ejemplo, cosas que me han llamado la atención y digo, anda, pues esto puede ser una idea porque el problema es que muchos de vosotros, Ah, María Lucena, el problema que tenías con el color, ¿cuál era? Por favor, dímelo ahora, que era eso que quería resolver. Pues mira, que cuando pasaba del 30 al 90 por 90, cuando yo pasaba copiado como tú lo copiabas, no me dejaba pasar el color, entonces no sabía cómo hacer. Claro, el color, pues es que fíjate, te lo voy a mostrar. Yo aquí, si os habéis dado cuenta, en el 90 por 90, lo he pasado de 90 por 90 a 90 por 120. En el 90 por 90, aquí me salían diferentes colores y aquí no me ha salido el color, cada cuenta no me ha salido. Sin embargo, aquí sí. ¿Sabes cuál es la razón? Mira, la razón es, el fondo yo lo puse de color amarillo, mira. El fondo yo lo puse de color amarillo, pero sin embargo aquí lo que hice fue poner encima un cuadro de color gris. Entonces, si tú lo que quieras es tener un color diferente, un color, quiero ponerle un color debajo, pues entonces le pongo un color, cambio el fondo. Cambiar el fondo, pues entonces hay algunos que elijan un fondo apropiado, tenue, para que se pueda ver, para que se pueda ver y entonces más o menos te resalta y lo ves bien. Excepto este que le he puesto el cuadro, porque yo le he puesto un cuadro para poner encima cosas y que ese tuviese color. Eso lo puedo hacer. Pero hay algunos que lo que ocurre es que el fondo, por favor, si alguien me pone un fondo así, me cuesta mucho trabajo verlo. Yo no puedo ver las letras, entonces tenéis que poner fondos que sean, hay algunos fondos que ponen, que te dices, ¿cómo puedo ver yo con esto así? Es que me resalta de una forma poner colores tenues, que resalte, que tenga contraste la letra sobre el fondo, que tenga el, que se visualice claramente. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces el fondo, aunque sea blanco, pues está bien. ¿Quieres resaltar una zona? Pues digo, pues a lo mejor le voy a poner solamente eso, pero sería haciendo un cuadro de texto y poniendo encima la imagen. Pues que quiero resaltar solamente una parte. En el, al resaltar solamente una parte, pues está haciendo algo porque puede ser interesante porque quiere resaltarlo por la razón que sea. Pero hay algo que quería mostraros también y es que yo no soy la persona que mejor diseña del mundo ni nada de eso. Y si me da cuenta que, por ejemplo, dice, pues ahora tú vas al, al este, ¿cómo se llama? Con esto del coronavirus, pues he visto que hay algunos sitios, como por ejemplo nos muestran esta infografía, que al final es un póster similar al que podemos estar utilizando nosotros, en el que te pone, pues os dais cuenta cómo resalta una zona sobre otra, cómo pone simbolito y le pone un pequeño texto. Es que de los errores que ponéis, que ponéis unos párrafos enormes. Aquí el máximo párrafo tiene cuatro líneas y se ven muy claras. Pues yo lo que quiero es que pongáis pocas letras, pero que pongáis alguna letra junto al símbolo. Entonces, os pongo como muestra que buscáis alguna infografía así que os puedan ayudar. Esta me ha parecido a mí interesante por lo simple y similar a lo nuestro porque utiliza símbolos similares. Entonces, era para que lo tengáis en cuenta. Y creo que ya prácticamente no nos queda tiempo y me gustaría resolver si queda alguna pregunta más. Vamos a ver por dónde iba. Bien, Virginia me decía que también tenemos otra oportunidad. Bueno, de todas formas, practicar esto y el próximo día en la práctica seguimos trabajando con esto. Luego, en la teoría comentaremos algunas cosas más. Ahora, Virginia me dice que también tenemos otra oportunidad cuando nos estemos grabando los malabares. No, son dos oportunidades, no tres, Virginia. Manuela, en las variantes también hay que llegar a 30 recepciones. Es recepciones, no repeticiones. O sea, hay que las cojas 30 veces. Juanjo, Andrés, llevo atancado varios días en la rueda de malabares. Tengo que seguir hasta conseguir las 30 repeticiones. La rueda ducha es muy complicada. Intenta hacerlo para el otro lado y si no pasa a otra. Es muy, muy complicado. Juanjo, me dice que lo veo prácticamente imposible. Es cierto, yo también la veo muy difícil, pero inténtalo. Procura hacerlo también para el otro lado a ver qué es lo que ocurre. Eduardo Gómez me dice que en Rosita es la clave. Eso lo ha hecho un profesional. Ah, me dice que eso lo ha hecho un profesional. Vale, vale, yo lo entiendo que eso lo ha hecho un profesional. Pero hay algunas cosas que quizás eso nosotros ya tenemos algo que es muy importante para esto que puede ser un poco profesional y es que tenemos muchos simbolitos hechos para utilizarlos. Esos símbolos, algunos los he cogido yo por ahí y otros los he hecho yo directamente. Y llama mucho la atención para los juegos. Andrés. Sí. Sí, Jesús. Una preguntilla. O sea, en los aspectos claves, ahí las reglas no van. Es solo poner las cosas que hacen que cumplan el juego, ¿no? Ah, en los aspectos claves es sobre todo aquellos problemas, aquellas acciones que si se realizan en el juego no van bien. O individualizaciones. ¿Que no van bien o que hacen que funcionen? Sí, sí. Bueno, las que hacen que funcionen y las que hacen que no funcionen. Por ejemplo, si estás jugando a baloncesto, dices, según como lo enuncien, ¿no? Pero si estás jugando a baloncesto, que dices, no se puede correr con el balón o volumen. ¿Entiendes? O si lo dices de forma positiva, puedes decir, para desplazarse tienes que ir botando el balón. Entonces, eso sería un aspecto clave porque si no, cambiaría el juego totalmente. Vale, ¿y la clase es como si fuese dirigida a la clase? Espérate, Jesús, es que no han oído bien el inicio de la pregunta, dime. La clase esta que vamos a hacer es como si fuese dirigida a nuestra clase, ¿no? Claro. No, no, esta es una sesión, claro, como si la dirigiese a vuestra clase, sí, sí. Vale, vale, gracias. Me pregunta Emilio, ¿diferencia entre cascada normal y la de ciclo? Pues que en la cascada de ciclo es la misma, pero durante el proceso tienes que aprender a realizar ciclos con 30 repeticiones con la mano izquierda, que por eso en el examen, en la evaluación inicial y final, tenemos lo de realizar ciclos con una mano. Raúl García me pregunta, ¿hay que grabar todos los malabares seguidos? Pues sí. Hay que intentar grabarlo seguido porque lo que quiero que utilicéis uno, dos o tres vídeos, como mucho, pero en principio quisiera que fuese solamente uno. Santi me dice que, Andrés, ¿en qué documento se ponía el JMT mejorado? Dentro del mismo, en el JMT, creo que lo hicimos el documento de texto, o sea que ahí puedes sobreescribir, y en el documento de... para hacer el póster, pues lo que he comentado de indicar cuál va a ser el JMT o cuál va a ser el JM1, indicarlo como he puesto aquí, aquí sería el de 30x30 indicándolo, y en el de 90x120, pues lo mismo indicar. Aquí, entonces, estas son ya las diapositivas relacionadas con el juego motor tradicional mejorado, y las que pusiera debajo, las que están relacionadas con el juego motor. ¿Te ha quedado claro, Santi? Dime. Otra preguntilla respecto al apartado de organización. Eso es por el número de equipos, y también dijiste el gráfico conforme está indicado el material al comenzar la sesión. Vamos a ver, la situación, cuando a ti te ponen en la tele, partidos de fútbol, Balsa Real Madrid, te ponen al final algo similar a esto, algo similar a esto, que son unos jugadores en los diferentes puestos y los ponen quietos, sin nada, sin balón. Muchos me han puesto que ese es el gráfico, pues tú, entonces tú lo que puedes hacer, la distribución de los jugadores, cómo tú los pondrías para iniciar el juego. Vale, vale. Ahí no hace falta poner flechas, sino que cómo sería la distribución, y ahí también pones el material, de la distribución de los jugadores inmaterial en el espacio. Vale, gracias. ¿De acuerdo? Vale. Pues ya está, pues muchas gracias por todo. Tenemos clase teórica hoy, no sé si con vosotros, a la de 12 a 1, y comentar que seguiremos con esto, y la seguiremos con esto el próximo miércoles, que cualquier pregunta, pues la vayáis haciendo por los diferentes canales que tenemos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Sí, dime. Si empezamos a grabar los malabares ya, ¿hay que seguir con los entrenamientos? ¿Eres Dani? No sé, Ricardo. No, Ricardo, perdón, Ricardo, mira. Yo mi idea es que no lo grabéis ahora, sino que lo grabéis al final, entiendenme, que lo grabéis la última semana esa, porque si no, es para que no, para que ya lo tengáis mejor, y que lo grabéis preferiblemente en un solo vídeo, todo seguido. Vale. Por eso digo que lo hagáis, que me concretéis las fechas, que me concretéis las fechas a través de los delegados, y decir, oye, pues mira, estas fechas me parecen bien, o lo que sea, o las cambiamos, pero yo sobre todo es por la fecha final, para que vosotros no me digáis. Y es que lo vamos a entregar en esta fecha, y ese día tenemos algo, ¿no? Para que lo pongáis en otro día. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, yo que he terminado ya mi entrenamiento, que tenía el entrenamiento 2, ¿ahora tengo que hacer el entrenamiento 1 o el entrenamiento 3? No, no. Si quieres puedes seguir, no. Ni el 1 ni el 3. Ya sería coger los entrenamientos avanzados. ¿Los cuáles, perdón? Los entrenamientos avanzados. ¿Y eso dónde están? En la misma página web de Malabares, se ve en los formularios donde están. Y luego tendrías que ponerlo en el seguimiento, en las columnas de la derecha. Vas copiando el entrenamiento arriba y las vas poniendo. ¿De acuerdo? Vale, pues ya corto, porque tengo la sesión práctica con el otro grupo. Si queréis seguir, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Podéis conectaros a la siguiente. Y después tengo la teoría. Pues ya está. Muchas gracias y hasta el próximo día. Gracias. 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 Gracias.